¡Cállalo, Sofovich! ¿No te cuidaron como figura cuando trabajaste con ellos? ¿Vos viste el orden en que los nombraste? Sí. Ninguno de los dos. No tuvo ni la menor idea con quiénes trabajaron. No tuvieron la menor idea de los que les di de con quién estaban. Pero del segundo, algún día yo voy a contar otra historia. ¿A quién nombraste primero? Primero Gazaya, que fue tu amigo personal. Fue el gran amor de mi vida. Fue el gran amor de mi vida, Gazaya. Pero no supo nunca con quién estaba. No supo nunca con quién estaba. Ni me valoró para nada. No importa. Pero del otro, algún día yo tengo que contar una historia. Y te digo que puede ser muy fuerte, porque esa persona a mí me dañó mucho. Esto es ser buchones. Yo estoy triste con una persona. Y lo voy a hacer público en este momento. ¡A cruzar los dedos! Yo estoy muy triste con Mirta Legrán. ¿Qué? Y cuando ella no estaba en televisión, a mí me daba tanta angustia. Porque yo veía a Mirta, y si Mirta podía, y estaba tan divina, yo podía también. Y ella me daba fuerza para ir a salir a la calle y que todo estuviera divina. Ahora, ¿qué pasa, Marianita? Vos sabés que van. Primero no me convocó nunca a su mesa. Que me hubiera gustado por el cariño que le tengo. Es una sinvergüenzada. Pero vos fíjate que este año convocó a varia gente a su mesa, no a mí. Vino al teatro y me aplaudió de pie. Pero no me convocó. Pero en esa mesa, muchas veces se habló de Bernarda Alba y de lo bien que estaba Norma. Y la última mesa que ella hace con Moria Kazán. Moria dijo... Ojito, ¿eh? Mirta, no te olvides de Norma Pons, porque el trabajo que está haciendo en Bernarda es sensacional. ¿Vos podés creer, Marianita, que de cuatro personas que en su mesa me nombraron... Tres, dos, cuatro... No tengo una palabra de ternura cuando el otro terminó de hablar. Me ninguneó directamente, pasó otra cosa como si no me hubieran nombrado. ¿Y por qué crees que pasó eso, Norma? Yo no me puedo hacer eso. ¿Ustedes nunca tuvieron un entredicho, nada? Si la vieras a Norma, hubiera tenido que haber dicho, Marianita. La fui a ver yo también y la aplaudí de pie, Moria. ¿Por qué causa? Ahí es donde está mi dolor en estos años de profesión. ¿Qué pasa, Ángel, que a mí no se me catapulta? Catapulta. Ya no sé más qué darles. Ya como actriz no puedo hacer más. Ya no puedo más. Ya no hay más. Lo que me está exigiendo a mí Bernarda Alba es tremendo. Estoy dejando la vida y no me importa un cajo si me pasa algo. Pero yo levanto a una platea de pie. Con un equipo impresionante de actrices que tengo. Pero la que cierra Bernarda Alba soy yo. Yo soy Bernarda Alba, Mirta. Yo, yo, yo. ¿Cómo puede ser que nunca has tenido una palabra de ternura? Para Norma Ponsa, la que aplaudiste de pie. No sabés, me hubieras hecho un favor. Por lo menos a mi corazón. Porque yo te quiero mucho de verdad. Y por siempre. Me ningunea, chicos, me ningunea. Y yo necesito que no me ningunea. Norma. Porque yo. ¿Hace mucho que no vas? Al programa de Mirta. Ojalá no me muera. Antes que ella y ella diga que lamentable que murió Norma Pons. Porque desde el cielo, no sé, me voy a enojar mucho. Ah, Dios mío. Porque yo voy a ir al cielo. Norma. Porque yo voy a ir al cielo. Porque yo voy a ir al cielo. No, pero vos dijiste, yo voy a ir al cielo como si... Y no puede ningunear. Como si otros no ofercen a ir al cielo. Eso es lo que interpretamos con lo que dijiste, Norma. Eso es tan chicanero, pero mal. No, ella si me sigue ninguneando, no va a ir al cielo. Y si me sigue ninguneando, no va a ir al cielo. Estás enojada conmigo. Porque no me puede ningunear a mí. Porque yo soy muy buena persona. Por Dios, en la vida lo he conocido. No sé quién es. ¿Vece me quiero? Estoy seguro que Mirta, escuchándote, en minutos te va a estar llamando. Sí, yo también. Yo pienso lo mismo, que si te está escuchando, debe ir para atrás y pensar que... No sé si me va a estar llamando, pero ahora no me sirve. Me sirvió cuando Moria estuvo ahí. Cuando Moria estuvo y Moria dijo, mirá lo que enorme Bernarda Alba me obvió en su cierre. Ahora ya no me interesa que me llame, chicos. Hola, ¿quién es? Hola. Era ese el momento para mí. El momento pasó. Sayonara, ¿eh? Jamás con la señora he tenido un trato de ninguna índole. Es solamente mi gran amor a la profesional. Yo jamás compartí una mesa, un café, nada con la señora. No, porque recordemos... Me respeto profundamente. Yo no sé por qué, carajo, ella me ningunea. Yo no sé por qué, carajo, ella me ningunea. Bueno, chao, chao. Chao. Chao.